Naruto ya dominaba la primera fase de giro, la segunda fase de poder, ahora toca la tercera fase de supresión de chakra Y es que ahora el niño debe girar su poder al 100% de una forma constante sin romper el globo Para muestra un botón, Jirai utiliza los dos primeros principios para quemar un árbol, pero con el tercer principio lo destroza Emocionado Naruto lo intenta, pero destroza el globo, solo así se comprueba que comprimir el 100% del chakra en un pequeño punto y mantenerlo es más difícil de lo que se esperaba Pero bueno, Naruto entrenaría la técnica mientras van en búsqueda de la princesa Tsunade, quien dicho sea el paso encaraba a su vieja, realmente vieja camarada, Orochimaru El objetivo del Lord de la Serpiente son obvias, quiere que la princesa sane sus manos, Tsunade se niega ya que ese tiempo dejó la medicina Solo que Orochimaru le dice que sus brazos se quemaron mientras mataba al tercer Hokage Lo que deja perplejas a las mujeres, pero da igual dice Orochimaru, la gente muere todos los días Tsunade lo debe saber mejor que nadie, ya que ella perdió a las dos personas que más querían este mundo Dicho eso, la chica de cabello negro Sisune se cansa y ataca, pero Kabuto protege a su amo, aunque nota las agujas tenían veneno Por su lado Tsunade sonríe maquiavélicamente y recuerda a su ex compa, que jamás hay que hacerle enojar, porque aquí y ahora lo va a matar ¿Por qué me excita tanto? Mientras Jiraiya y Naruto se acercaban cada vez más, Kabuto alega que solo estaban allí para negociar Pero Tsunade empezaría una cuenta regresiva, pero el trato es simple, curar los brazos de Orochimaru, a cambio este último, le devolvería la vida a su hermano y a la persona que amaba Por otro lado Jiraiya llega al casino donde le informan Tsunade recuperó todo su dinero y se fue El sani pregunta por dónde, pero solo se le dirán si apuesta, ¿será par o impar? Naruto perdería la paciencia, más Jiraiya guiado por sus 50 años elige impar, se lanza los dados y pierde Solo que Naruto revienta el globo con lo cual Jiraiya gana Después de eso y para más bromas, Naruto se encuentra con una moneda y le inserta en una máquina tragamonedas El resultado, un sapito todo llenito Jiraiya estaba feliz por el niño, aunque estaba perdiendo la paciencia con Tsunade, así que decide buscar en un lugar mucho más alto para ver mejor Por su lado, soy usante Tsunade rememora a sus seres queridos, Nahuaki y Dan Así que le pregunto a Orochimaru qué pasará si lo cura Mientras Jiraiya y Naruto se dan cuenta que el gran castillo desapareció, Orochimaru responde que culminaría de aplastar con hoja ¡Penudo personaje de cojones! Jiraiya preguntaría a un aldeano qué pasó y esto responde que una bestia en forma de serpiente los atacó Cerquita, pese a las declaraciones del lord de la serpiente, Tsunade lo piensa Más aún si rememora los tiempos felices Si Tsunade intenta hacerla razonar, ya que su tío Dan ni el hermano de Tsunade, Nahuaki, hubiesen querido eso Pero la princesa la manda a callar Kabuto dice que no tiene que responder ahora, quieren llegar a un acuerdo pacífico Es más, poseen dos buenos cuerpos para sacrificarlos por el deseo de la princesa Tsunade Pero Shizune se altera y le grita a Tsunade que deben matar a Orochimaru ahora que está débil Solo que la princesa no reacciona, más Orochimaru muerde su dedo, emanando muchísima sangre que hace temblar a Tsunade Quizás Orochimaru esté débil, pero él también sabe cómo debilitar a Tsunade, ya que ella le tiene fobia a la sangre Sin más remedio el lord de la serpiente se marcha, mientras Tsunade no dejaba de temblar Al rato Jiraiya llega a la escena, pero ya no había nadie Y resulta que la princesa se fue de las buenas chelas hasta el anochecer Y por suerte Jiraiya en compañía llegan al lugar Y viejas, realmente viejas camaradas finalmente se ven las caras Aunque claro, por la apariencia Naruto no cree que Tsunade tenga 50 años Y así se pondrían al tanto de todo lo sucedido Lo más destacable es que Konoha quiere que Tsunade sea la quinta Hokage Eso altera a Naruto, más se le revela que los viejos junto a Orochimaru forman los tres legendarios anime El problema es que Tsunade aún piensa en la propuesta de Orochimaru y dice Imposible, no acepto Mismas palabras que le decía Jiraiya cuando la invitaba a salir Con lo cual Naruto se altera aún más, ya que venían por ella para que sane a Sasuke Kakashi Jiraiya lo calma, ya que gracias a ella ganaron la guerra Además de ser la nieta del primer Hokage, Hashirama Senju Tsunade solo sonríe y le dice a Jiraiya que su nuevo discípulo es peor que el anterior En términos de belleza, jerga e inteligencia Con lo cual Naruto se altera más y más Pero Jiraiya también dice que cualquiera quedaría por detrás del cuarto Hokage Minato Pero y aún así se murió, complementa Tsunade Y que resulta que para la princesa, una cosa es arriesgar dinero y otra muy diferente arriesgar la vida Cínicamente afirma que su abuelo Hashirama e incluso Tobirama murieron apostando a un sueño de un mundo pacífico Por lo que para ella, más que leyendas, fueron unos perdedores ¿Qué es lo que dices? Y eso ni Jiraiya se lo toma bien Masunada argumenta que la edad cambia a las personas Incluso su sensei Sarutobi también apostó a ser el héroe de un mundo pacífico a pesar de ser muy viejo E igual perdió y se murió Así que para ella ser Hokage es una estupidez que solo gente idiota busca Lo que en puta Jiraiya pero más aún a Naruto quien se lanza al ataque Pero Jiraiya lo detiene Sin embargo el ninja rubio dice Así se trata de una anciana Está dispuesto a madrearse con Tsunade con tal de proteger el legado de los Hokages Y Tsunade cancherea Deseando resolver todo esto fuera del barco Y así lo hacen La Zani solo necesita de un dedo para vencer al ninja rubio Subestimado Naruto se lanza al ataque con unos shuriken Tsunade evade Naruto usaría un kunai Pero la princesa es tan rápida que lo humilla con un par de simples movimientos Y antes de culminar Tsunade le pregunta al niño por qué se altera tanto cuando alguien menciona la palabra Hokage Naruto responde que al contrario que ella Él desea ser Hokage No, él será Hokage Porque ese es su sueño Palabras que dejan perpleja a la princesa Quien ve en Naruto a sus dos seres queridos Naruto se da cuenta de la desconcentración Así que decide usar el Rasengan Y en ese momento Tsunade sentiría el verdadero terror Lástima que así termina este episodio Y ahora vamos con un par de curiosidades que son hace poquitas pero muy interesantes En este capítulo se revela que Tsunade es nieta del primer Hokage Hashirama Senju Por tales motivos es que se refieren a ella como princesa Tsunade Los tres legendarios Sanin llevan los mismos nombres de los personajes del cuento popular japonés Jiraiya Koketsu Monogatari Además las guías oficiales señalan que los tres comparten el mismo tipo de sangre Tal como se dijo Shisun es sobrina del impunto novio de Tsunade Zang Eso implicaría su fuerte vínculo con Tsunade además de ser su asistente y aprendiz El golpe de un solo dedo de Tsunade es recurrente en el mundo del anime para demostrar su superioridad De hecho algo similar pudimos ver en la película de Dragon Ball Z la batalla de los dioses Y por último este es el castillo Tansaku que Orochimaru destruyó Como podrán darse cuenta resulta difícil creer que Jiraiya no se ha dado cuenta de la destrucción del mismo Oye que se les soltar todo el veneno del agua de los dioses y vean nada más como se resume todo lo que les dije en el análisis anterior O sea no hay que ser tan presuntuosos con una simple técnica En este capítulo fácilmente lo resumen con el giro de chakra, poder de chakra y su presión de chakra Después de eso tenemos el encuentro de Tsunade con Orochimaru que es excelente Es un punto muy alto del episodio salvo cuando Orochimaru menciona el poder de revivir al amante y hermano de Tsunade Con eso como que el personaje pierde bastante O sea es un legendario Sanin médico que le teme a la sangre Técnicamente no hay nada de malo ¿no? Pero pues como que algo no cuadra ¿no? Me temo que actúa el poder del guion Porque es verdad lo que decía Shizune En esa situación estaban capacitadas para matar a Orochimaru Pero no, la princesa Tsunade le tiene fobia a la sangre Pero bueno salvo esa sección son capítulos excelentes Con un enfoque claro del por qué Tsunade se niega el puesto del Hokage Y la evidente furia de Naruto Y así como vengo diciendo esto parece más una novela que un shonen Pero eso no significa que sea aburrido Así que si tuviera que calificarlo en general le daría 4 estrellas de 5 Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de ese mercado favorito Así que de meter uno al 10 ¿cuánto le das a estos episodios? Como siempre su opinión es en la caja de comentarios Eso sí, de todo mi parte muchas gracias y nos vemos en un próximo video Chao, chao, bye, bye, que desee Ya que la morir no la guerra, adiós, adiós Chao, chao, chao. ¡Gracias!